Música Además hay un gran tráfico de órganos como lo señalaba Lilia al principio de este programa hay un gran tráfico de órganos en todo el país y aquí también. Me tocó hace 15 años aquí ver el caso de un joven que fue accidentario que desgraciadamente perdió la vida el cuerpo fue entregado a su mamá soltera, se dio cuenta que llevaba algunas anomalías y fíjense que cuando lo cosieron pues lo rellenaron de las sábanas del IMSS, del hospital. 15 años, entonces ya hicieron algunas encuestas de manera internacional, era un extranjero el señor se dieron cuenta que los órganos habían sido robados, quizás tuvo un accidente de moto quizás hubiera perdido realmente la vida, pero bueno, quién sabe. Entonces sí, sigue, sigue, claro. Gracias por ver el video.